¿Qué tal amigo? Yo en fluyo, ¿cómo estás? Recientemente el Papa Francisco en una homilía pronunciaba estas palabras el que critica públicamente a su hermano lo mata, es un homicida caray yo me quedé asombrado, ¿no? dice el Papa, suena fuerte, ¿verdad? pero esas palabras están en la Biblia en efecto, recordamos ese primer libro de la Biblia, el Génesis donde los dos primeros hijos que tuvieron Adán y Eva, fueron Caín y Abel y Caín siempre le tuvo envidia a Abel porque decía que injustificadamente, ¿no? que era el niño predilecto de su padre, que a él le daba todo lo mejor que a él todo le salía mal total, se fue llenando de odio, rencor, resentimientos perdió la cabeza hasta el punto que lo asesinó y este texto yo lo había enfocado mucho por el lado del homicidio hay una encíclica el Evangelio de la Vida donde el Papa le saca partido por el lado del aborto pero ahora el Papa Francisco le saca partido por el lado de que efectivamente el que critica así públicamente puede destruir la vida de una persona por ejemplo fulano es un drogadicto perdido, ¿no? se corre el rumor y pues le hace daño fulanita es una prostituta que anda como con tres o cuatro galanes o aquel otro fulano de tal es un corrupto que se ha robado no sé cuántos millones en banco donde trabajan claro eso que dice la Iglesia bueno, además de ser un pecado muy grave y que hay que confesarlo exige la necesidad de restitución es decir el penitente está en la obligación donde ir a decir aquellos amigos conocidos oye, yo dije que fulano de tal era prostituta no es cierto yo dije que me engano era un corrupto pues no perdón pero o yo dije que aquel otro era un drogadicto no es verdad o sea para poder que la absolución sea válida ¿no? de manera que en ese sentido San Juan Apóstol en una de sus cartas es contundente dice quien dice que ama a Dios pero aborrece y odia a su hermano es un mentiroso pues sin comentarios podríamos decir ¿no? después de estas palabras para ello influyo Raúl Espinosa hasta pronto ¡Gracias!